Cuando el Ministerio del Interior oía la palabra Ramonal le suena a explosivo y tal vez por eso ve por todas partes grupos subversivos y comandos y generantes. Lo que hay seguro es un vecindario airado. Airado porque se ha tomado una decisión que ese vecindario no comparte, una obra que no le gusta a ese vecindario y entiende que no ha habido ni las discusiones, ni la información, ni la... no se ha compartido nada de una obra que estaba ya ejecutándose sin su voluntad y sin su acuerdo en absoluto. El hecho es que nos encontramos ante un asunto de alta tensión que por el momento parece haber remitido pero que no tenemos demasiadas esperanzas de que no reaparezca después. Podríamos decir que es la calle contra la calle, es decir, la calle contra Javier Lacalle, que así se llama el alcalde y que ahora después de detener las obras provisionalmente ha decidido convocar a todos grupos políticos y todos y también vecinos a una gran reflexión compartida. Tal vez si hubiera empezado por ahí las cosas hubieran sido diferentes. Pero el hecho es que a la espera de cómo evolucionen los acontecimientos hay algunas deducciones que caben hacerse como si la historia tuviera moraleja o algunas enseñanzas. La primera de ellas habla de la gente. La gente está viviendo con demasiado silencio las circunstancias que se están dando. No es que lamentemos ese silencio o que echemos en falta algaradas de ningún tipo, no. Pero pensamos que a la gente se le está adjudicando en toda esta función de los recortes y de las dificultades y las adversidades y de la acción política sin consultar. Se le está adjudicando el papel de extra sin frase. Y parece que la sociedad de cuando en cuando rompe a hablar. Que no se nos olvide que no es el primer caso en el que una movilización ciudadana dobla el brazo de los poderosos. Recordemos el caso de los desahucios. Y pensemos también que están demasiados problemas en carne viva en este país como para actuar de una manera insensible. Como las cosas son como son, las autoridades de todo tipo, las autoridades de administración central del estado, autonómicas y locales, deberían ejercer con enorme meticulosidad, con gran cuidado y con gran precaución todas sus acciones para evitar que procedimientos equivocados o insolencias excesivas puedan de pronto hacer reventar unas situaciones que están, como digo, muchas veces en carne viva. Yo decimos que ahora el alcalde de la calle, pues sí, considera oportuno hacer un determinado tipo de encuentros, hubiera debido hacerlo antes. Estamos viendo demasiadas insolencias en las acciones políticas, como si no notaran el enfado que hay, como si no se notara a qué alta está la temperatura y que las cosas podrían llegar a complicarse. Decimos que esta victoria parcial de los vecinos que protestan, nos tememos que es eso. Parcial, puesto que hay muchos intereses ahí en juego que no van a quedarse con las manos en los bolsillos, esperando sencillamente a que todo esto se archive con un carpetazo. Así que sospechamos que esto dará alguna vuelta más. Pero ya decimos, elevando el tema de Gamonal de anécdota a categoría, el asunto nos puede dar unas cuantas enseñanzas y nos pueden resultar de utilidad. Así que puede tener razón el Ministerio del Interior cuando oye Gamonal y cree que es algo explosivo, pero no en el sentido que lo dice, sino en un sentido diferente. Por cierto, en el sentido en el que el Ministerio del Interior a veces parece oír la palabra Gamonal, se manifestó ayer la alcaldesa de Madrid, especialista máxima en meter la pata, cuando habló de los atentados de Gamonal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!